Estos son los momentos divertidos y graciosos con el piano. Presento a Javier. Ahora se viene Javi. Tenemos que hacerlo tres veces. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Voy a contar. Un, dos, tres, y... Ya, vengan a sentarte, vengan a sentarte. Ya, espero que te pase la vida. Voy a contar tres veces. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y...